¡Ay, canta! ¡Con un lugar libre de la gente en verdad! Quiero que sea tu lugar, ver tus ojos cambiar Para que no te detienes el escarabajo Para que no te detienes el escarabajo Para que no te detienes el escarabajo Y sentirme con mi corazón Hacerme porque me muero Hacerme porque no muero Hacerme porque me muero Hacerme porque no muero Esa enfermedad es mi incurable Esa enfermedad es mi voluntario Y sentirme con mi corazón Si no lo hicieras, voy a enseñarme una vez que me olvidaré. Estaré eternamente en luz, como para grandes opciones. Estaré eternamente en luz, como para grandes opciones. Estaré eternamente en luz. Esteentico dice que noさい noyes, voy a enseñarme una vez que me olvidaré. La verdad es porque es todo el mundo La verdad es que es todo el mundo La verdad es que es todo el mundo La verdad es que es todo el mundo ¡Gracias!